Jajaja También nos anda golpeando ¿Cómo quiere que lo regalen así? Educando Educando ¿Tapar el limbo? ¿ya lo viste? Si ¿La de aquel lado es la de escape? Esta es la de admisión y esta abajo es la de escape Ah, la de arriba es la de admisión, la abajo es la de escape, precisamente para que dé con el tubo de salida.